No sé qué me diste No sé qué te vi Para estar tan enamorado No hay momentos que no piense en ti Me la paso pensando Que el día de mañana ¿Qué te voy a decir? Para que te fijes en mí Tengo tantas ganas de ya verte Platicar y hacerte sonreír Expresaré mis sentimientos Y que creas tú en mí Estoy un poco desvelado Pensando en tu amor Que tus besos me los dieras a mí He pasado toda la noche Noche sin dormir Con amor Para ti No sé si bajarte la luna O las estrellas ¿Cuál te hará feliz? Yo por tenerte a mi lado Haré lo que nadie Ha hecho por ti Tengo tantas ganas de ya verte Platicar y hacerte sonreír Expresaré mis sentimientos Y que creas tú en mí Y que creas tú en mí Estoy un poco desvelado Pensando en tu amor Que tus besos me los dieras a mí He pasado toda la noche He pasado toda la noche Noche sin dormir Noche sin dormir